Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del GIES, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay varios temas para abordarlos con nuestro invitado. Bienvenido. Paul, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Ayer surgieron algunas notas de prensa en el sentido de que en el tema de las jubilaciones iba a haber un incremento en cuanto a los años para la jubilación. ¿Esto es real o por qué se dio esta noticia? Mire, Fernando, yo creo que cuando nos referimos a la situación del Seguro Social, nosotros desde inicio de año tomamos la decisión, y además por expresa disposición del señor presidente de la República, decir la verdad, como en todas las cosas. Es decir, cuando hay un manejo responsable de la gestión pública, lo mínimo que puede hacer un funcionario público es decir la verdad y la situación y establecer un diagnóstico objetivo de la institución. Y así es lo que nosotros hemos hecho, digamos, a partir del mes de enero que asumimos la gestión de la Seguridad Social. Hemos dicho que la situación del Seguro Social es una situación compleja, difícil. Muchos nos han dicho y además nos han felicitado de que hayamos tenido la valentía de expresar las cosas como son, porque no se puede dilatar más las acciones que corrijan esa situación compleja de la Seguridad Social. Si es que queremos tener Seguridad Social, yo le preguntaba a usted antes de empezar esta entrevista en qué edad está, no vamos a revelarlo a través de esta entrevista, creo que no es buena idea. Pero usted y yo tenemos la esperanza como miles, millones de ecuatorianos, incluso más jóvenes que nosotros. De tener una buena jubilación. De tener una buena jubilación. De poder salir adelante en los últimos años de vida en donde usted ya no tiene posibilidad de trabajo, no tenemos posibilidad de trabajo, nos hemos jubilado, hemos aportado décadas, digamos, para poder tener esa jubilación que todos aspiramos. Pero esta posibilidad, esta alternativa de incremento de los años de jubilación, ¿se va a dar o es una propuesta que salió de usted, del IES? Primero, no hay ninguna propuesta. Es decir, lo que nosotros hemos establecido para tomar decisiones de carácter estructural, porque si nosotros estamos hablando de darle vida al Seguro Social pensando en los próximos 30, 40 años, tenemos que tomar medidas de carácter estructural. Entonces, hemos dicho que hay que plantearse un acuerdo nacional. Usted preguntará, ¿por qué un acuerdo nacional y no se toma las decisiones de manera inmediata? Porque son decisiones que debemos tomarlas en común. Estamos tomando una definición o tomaremos definiciones en función del futuro del Seguro Social, que es igual a solidaridad, sobre la solidaridad, sobre el Seguro Social. No cabe, no cabe una manipulación ni comunicacional, ni una manipulación de carácter política ni politiquera. Es decir, ya dejemos del Seguro Social al lado la política y la politiquería. Hagamos del Seguro Social una institución que se proyecte hacia el futuro y que garantice esas pensiones jubilares suyas, mías y de las próximas generaciones de la gente joven de este país. No obstante, hay algunos temas que constan dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ninguno. El tema de la Seguridad Social no se ha comprometido a ningún tipo de política. Absolutamente nada. En el acuerdo del Fondo Monetario Internacional no tiene intervención el Seguro Social. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces que tampoco se manipule ni se mezcla el Seguro Social con estas decisiones de carácter económica que efectivamente son necesarias para un país que ha estado en crisis, para un país que está saliendo adelante. O sea, reconozcamos que el Ecuador ha tenido que superar o está superando una situación compleja y que el gobierno nacional, con el liderazgo del presidente Moreno, ha tomado una decisión dura, difícil, pero el objetivo es sacar adelante al país. Y le quiero decir una cosa importante, Fernando, porque soy coordinador del sector de lo social, del Gabinete de lo social, privilegiando al ser humano. Es decir, garantizando la educación, la salud, la seguridad social, la posibilidad de acceder a servicios de deporte, a la cultura de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, este gobierno ha actuado con absoluta responsabilidad en una situación compleja y difícil. Sin embargo, al Seguro Social no hay que mezclarlo con la política, hay que dejarle de lado y actuemos sobre el Seguro Social garantizando su sostenibilidad, que es el objetivo que nos hemos planteado nosotros. Vamos a otro de los temas específicos que también fue motivo de comentario ayer. La posibilidad de que los menores de 18 años tengan que pagar ahora los servicios de salud. Mire, nosotros hemos hecho una reflexión y, insisto, a veces se manipula la información. Yo creo que hay ciertos sectores, fundamentalmente vinculados con las redes sociales, que sin duda alguna están buscando desestabilizar al país. Entonces, aprovechan cualquier oportunidad. Lo que nosotros hemos dicho es que hay un servicio que se da a los menores de 18 años. Muy positivo. Créanme, yo he visitado varios centros médicos y hospitales del país. Hemos hecho un esfuerzo enorme incluso para equiparlos, para atender a los menores de 18 años. A mí me parece que esa es una labor loable y positiva que hace el Seguro Social para nuestros hijos, los hijos de los afiliados. Pero lamentablemente la decisión que se tomó en su momento fue una decisión que no tiene sostenibilidad. Fue una decisión política que el tiempo no ha podido sostenerse. No fue una decisión política, fue una decisión politiquera. Fue una decisión demagógica. Porque si usted brinda un servicio, tiene que buscar algún mecanismo de sostenibilidad. Nosotros somos un seguro, un seguro público, que necesitamos garantizar la sostenibilidad pensando en el futuro. Porque puedo tener para hoy, puedo tener para mañana, para pasado, pero no tengo para de aquí a seis meses. Lo que hemos dicho es que hay que reflexionar sobre esos temas y que debe ser el Acuerdo Nacional en donde se debe tomar definiciones importantes que garanticen no solamente la sostenibilidad del servicio a los menores de 18 años, sino la sostenibilidad íntegra de la seguridad social. ¿En este momento no es sostenible ese servicio a los menores de 18 años? El gasto que tiene el Seguro Social en la atención a menores de 18 años es más de 350 millones de dólares. Y en contraprestación o en contraposición no existe ningún ingreso por ese concepto. Lo que yo estoy diciendo es, será el Acuerdo Nacional, será ese espacio colectivo en el que nosotros no queremos ser un actor principal, digamos, como presidentes del Consejo Directivo. Pero podrán plantear alternativas, crear una línea por donde se pueda seguir en este diálogo. Y lo que queremos ser nosotros es facilitadores. Es decir, en donde confluyan jubilados, trabajadores, empleadores, en donde estén también todos los sectores representativos de la seguridad social, en donde estén las fuerzas políticas. Por favor, tenemos que dar un paso. Este país necesita definir política pública en materia de seguridad social. ¿Por qué política pública? Para que quienes estemos en un cargo público seamos intrascendentes, porque ya existe un norte a seguir. Y eso, insisto, garantiza la sostenibilidad de esta importante institución. ¿Usted cree que deben los menores de 18 años a posteriori pagar un mínimo por los servicios de salud? Yo creo que hay que garantizar la sostenibilidad del servicio. Porque yo sí quiero que mis hijos... Eso implica un paro. Porque yo sí quiero que mi hijo Emilio, mi hija Violeta, mi hijo que tiene 11 años, mi hija que tiene 7 años, puedan tener acceso a la seguridad social. Dios no quiera que necesitemos o que cualquiera de nuestros hijos necesite ser atendido por una enfermedad catastrófica que es altamente costosa. Y será el Seguro Social que solidariamente va a acudir a atender a esos niños. Y necesitamos garantizar que ellos puedan ser atendidos no solo hoy o mañana, que puedan ser atendidos siempre. Y eso se garantiza efectivamente teniendo una administración financiera adecuada y dándoles sostenibilidad. Entonces yo lo que planteo, Fernando, y lo que hemos venido planteando es que queremos nosotros facilitar este acuerdo. Queremos ser una especie de intermediarios para que todos confluyamos y todos juntos tomemos la decisión adecuada para darle vida, larga vida al Seguro Social. ¿Cómo se va a encaminar este acuerdo? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuándo se va a iniciar? En definitiva, ¿cómo va a ser? Nosotros hemos definido en tres fases el tema del Acuerdo Nacional. La primera fase, si me permito mostrar esta gráfica, bueno, se ve un poco. Tres fases. La primera fase es la fase de diagnóstico. Es la fase de generar información que sea igual para todos. Porque si tenemos información, la misma información todos, tenemos un mismo diagnóstico y podremos tomar decisiones adecuadas y de común acuerdo. La segunda fase es la fase en donde nosotros efectivamente generaremos procesos de concertación a través de mesas temáticas que funcionarán en todo el territorio nacional. Y la tercera fase es la suscripción del acuerdo. Ojo, no queremos simplemente tener un espacio importante, sin duda alguna, de diálogo. Queremos llegar a acuerdos, a definiciones, a soluciones. La Seguridad Social no requiere que patiemos la pelota, como suelen decir, o como en algún momento se ha intentado en algunos temas importantes y trascendentes del país, por ejemplo, en materia económica. Patiemos la pelota. No. En el caso del Seguro Social no podemos patear la pelota. Debemos tomar acciones determinantes, definidas, firmes, para sacar adelante el Seguro Social y ese es el mandato con el cual nosotros representamos al Presidente de la República en el Consejo Directivo. Hablemos un poquito de los servicios. Todavía existen quejas, reclamos de los afiliados que tienen que esperar mucho tiempo para conseguir una cita para los servicios de salud. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? Porque no es un problema de hoy, es un problema de hace mucho tiempo. Así es. Entendiendo el Acuerdo Nacional y las medidas estructurales como medidas de largo plazo, de futuro, nosotros hemos definido un conjunto de políticas al corto y al mediano plazo y una de ellas es la que usted plantea. ¿Cómo mejorar el sistema de salud? Por ejemplo, el día de ayer en la Ciudad de Cuenca presentamos o incrementamos el número de prestadores externos en primer nivel. Aquí vale la pena definir. El primer nivel es la atención básica, es la atención general. ¿Medicina general? Es medicina general. Para cuestiones cotidianas, enfermedades comunes. Así es. Y yo diría el primer nivel también es prevención. El 80% de nuestros afiliados, y yo me atrevo a decir a nivel incluso de salud del país, el 80% de nuestros usuarios del sistema de salud y de nuestros afiliados requiere este tipo de atención. Pero en el caso del seguro social no estamos preparados para esa atención. Porque nos hemos dedicado a construir grandes hospitales, hospitales de especialidades, etcétera, etcétera. Pero somos profundamente ineficientes. Porque si yo voy con una gripe al hospital H-Campo, poner un ejemplo de la ciudad de Quito, digamos, curarme esa gripe en el H-Campo es mucho más costoso que curarme en un centro de salud de primer nivel. Entonces somos ineficientes económicamente. No estamos previniendo porque ahorraríamos mucho dinero al prevenir. Así es. Y no solamente eso, sino que estamos generando una congestión de nuestros hospitales porque la gente, el 80% de nuestra demanda está llegando a los hospitales. Entonces con la medida de ampliar nuestra red, y aquí es importante ver este gráfico, nuestra red de primer nivel, nosotros vamos a lograr ese descongestionamiento y no solamente eso, sino vamos a lograr ser eficientes en la utilización de recursos y reducir el tiempo de espera. Hoy tenemos nosotros 47 instituciones de seguro social que dan atención de primer nivel. Tenemos 659 que son del seguro social campesino, que tienen que fortalecerse en esta atención de primer nivel. Y vamos a incrementar 80 nuevos prestadores externos para tener un total de 786 a nivel nacional en atención de primer nivel. Es decir, estas 786 instancias van a atender el 80% de nuestros usuarios. ¿Y cuánto va a agilizar eso justamente el tema del servicio para evitar que la gente tenga que pasar un peregrinaje y conseguir citas y poder atender? Significativamente. Y acompañamos a esta medida una que es vital y que estamos trabajando incluso en conjunto con la Ministra de Salud, que es el tema de un sistema de agendamiento mucho más eficaz, más moderno, que dé respuesta oportuna a la gente. Y además con todo este sistema vamos a tener más oportunidades de esta atención en primer nivel y mucho más cercana a la gente. ¿Quién va a dejar de lado el denominado call center? El call center se va a mantener, pero necesitamos un call center mucho más eficiente. Y queremos dar un paso que para mí es maravilloso, digamos, que es el de la telemedicina. Es decir, que el call center venga acompañado también, quizás en una segunda fase de atención a través de telemedicina. Es decir, si usted tiene algún problema médico, puede ser atendido de manera virtual. Hoy la mayoría de los ecuatorianos o gran parte de los ecuatorianos tiene estos teléfonos inteligentes. Entonces, a través de una videollamada, que también se tiene mucho acceso en la actualidad, usted puede ser atendido por un problema estomacal, por un problema de un dolor de cabeza, o un consejo que un médico le puede dar para superar una gripe. Y eso va a descongestionar justamente. Y eso va a descongestionar significativamente. Entonces, vamos a dar un giro radical. La esperanza y la aspiración que tenemos es que en estos primeros seis meses del año, estamos hablando hasta junio, julio, empecemos a ver cambios radicales y mejoras sustanciales en la atención de salud. Como decía, en Cuenca hemos dado el primer paso, hemos incrementado seis nuevos prestadores, vamos a incrementar 17 prestadores adicionales. En Cuenca tenemos un problema serio, por ejemplo, de atención en primer nivel. Entonces, eso nos va a permitir bajar la presión sobre nuestro hospital y sobre nuestro centro de especializaciones y reducir el tiempo de espera para que los cuencanos y asoayos tengan una atención más eficaz. ¿Cómo estamos en el tema de medicamentos? Ese es otro tema importante que está dentro de nuestros planes y dentro de nuestros proyectos. Hemos tomado la decisión de buscar un mecanismo mucho más eficaz, ya tenemos una hoja de ruta para que tengamos un proceso, un mecanismo de almacenamiento y distribución eficiente de los medicamentos para que nuestros hospitales no tengan problemas de desabastecimiento. Hoy tenemos 700 compradores, fíjese usted lo irracional que es el sistema actual, 700 compradores de medicamentos. Entonces, ni siquiera aprovechamos la economía de escala para comprar en volumen, reducir los costos y ser mucho más eficientes. Nuestra aspiración es que logremos reducir en cuanto a costos en 100 millones de dólares, en el caso del seguro social, de los 500 que tenemos en presupuesto, 100 millones de dólares con un mecanismo mucho más eficiente y de entrega regular de nuestros medicamentos a todos nuestros centros de salud. Otro de los puntos neurálgicos que ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido relacionado con los médicos, con los especialistas. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo se está solucionando? Estamos haciendo nosotros un estudio de plantilla óptima, digamos, para no solamente analizar el volumen de la cantidad de empleados que tenemos nosotros en el seguro social, sino ver si es que tenemos la distribución adecuada fundamentalmente en nuestros centros hospitalarios. Y obviamente en ese estudio de plantilla óptima veremos si hay deficiencia, por ejemplo, en ciertas especialidades, si es que tenemos un superávit personal en otros hospitales y tratar de generar una distribución que permita dar una atención eficaz. Ese estudio de plantilla óptima está realizándose y ya tenemos algunos resultados preliminares. Efectivamente tenemos una estructura muy, digamos, ineficaz. Tenemos que mejorar. Fíjese usted, en la institución no hay un manual de funciones impensable en la función pública moderna. Es decir, que los funcionarios, muchas de las ocasiones, no tengan claridad de cuáles son sus funciones dependiendo de la dependencia en la que prestan sus servicios. Eso vamos a mejorar a corto plazo. Y ahí tendremos resultados positivos también en materia de nuestro personal médico. Y no quiero dejar de lado una situación, una consulta sobre una situación que se ha dado durante el tiempo. El hecho de que los gobiernos utilicen al IES como una especie de caja chica cuando tienen problemas económicos. ¿Qué garantiza? Y se lo pregunto porque si bien es cierto hay un compromiso del gobierno de apoyar a la institución, pero en determinado momento podría repetirse lo que ya se dio en tiempo pasado. ¿Qué garantiza que eso no se va a dar ahora? Mire, yo creo que garantiza la filosofía de un gobierno responsable como es el gobierno de Lenín Moreno, que actúa absolutamente con la verdad, con transparencia, que ha tomado decisiones complejas, difíciles para la reinstitucionalización del país y que va a seguir tomando decisiones de carácter responsable. Nosotros tenemos un banco que es el Banco del VIES, un banco muy importante. Yo tengo, créame, una percepción muy positiva del banco. Creo que tenemos y podemos hacer muchas cosas más en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. A propósito, acabamos de lanzar el proyecto Para Ti Mujer. Hemos logrado colocar 20 millones de dólares con miles de miles de beneficiadas mujeres que con esos recursos hacen sus emprendimientos o mejoran sus negocios. Y eso es importante decirlo. Y este banco es un banco de inversión. Es un banco que debe colocar los recursos para tener una rentabilidad. Entonces, en esa línea de conducta, la disposición que nosotros hemos dado es que todo tipo de inversión busque la rentabilidad, que finalmente es lo que nos permite sostener la seguridad social. Si nosotros tenemos inversiones adecuadas desde nuestro banco, que son los recursos de nuestros afiliados, eso nos permite tener un retorno que nos permite garantizar las pensiones de hoy y del futuro. Entonces, en esa línea de conducta, nosotros vamos a tener un manejo profesional, técnico, y así tiene que ser. Y como le he dicho, hemos planteado nosotros que el Seguro Social no debe ser sujeto de ninguna medida de carácter político o politiquera, mucho menos, sino absolutamente técnica que nos permita garantizar la sostenibilidad. Defendamos el Seguro Social, Fernando. Usted y yo y los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están viendo, queremos tener pensiones en el futuro. Y precisamente en esa línea de conducta tenemos que actuar con absoluta responsabilidad hoy en el presente. Gracias a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Vamos a hacer una pausa y tendremos más información en Telegrama Noticias. Entonces, vaya, ya volvemos.